Hola, soy Fernando de Jumea, docente de matemáticas, del área de matemáticas. Vamos en esta ocasión a resolver esta pregunta sobre ecuaciones racionales. En esta resolución de ecuaciones racionales, notemos que de acuerdo a las opciones de respuesta lo que me piden es cuántas son las soluciones que me cumplen con esta igualdad. Sin embargo, para poder determinar cuántas son las soluciones, si tiene una solución, si tiene dos soluciones, si tiene infinitas soluciones o si no tiene solución, es necesario de todas maneras hallar los valores o el valor de X que nos cumpla con la ecuación dada. Para ello, en todas las ecuaciones de esta naturaleza que sean racionales, debemos seguir tres pasos fundamentales. Uno, que es determinar el común denominador o mínimo común múltiplo a que dé lugar en la ecuación como en la parte izquierda de ella. Dos, factorizar y simplificar los denominadores comunes, que es el paso que lo haremos posteriormente. Y tres, hacer el producto en cruz para eliminar denominadores y poder despejar el valor de X. Haciendo el primer paso, que es el común denominador, pues tenemos que el mínimo común múltiplo es el mismo producto de las expresiones. Dos X más tres por dos X menos tres. Por dos X menos tres. Quedándonos en numerador como que cinco por dos X menos tres, que nos da diez X menos quince. Y cuatro por dos X más tres, que nos da ocho X más doce. Ocho X más doce. Del lado derecho, pues la ecuación permanece igual, dado que no hay sino un solo término. El siguiente paso es simplificar los denominadores. Para esto, notemos que el término de la derecha nos indica que es una diferencia de cuadrados perfectos, lo cual nos quedaría como dos X menos tres por dos X más tres. Como los dos denominadores son iguales, los podemos eliminar. Notemos que si este paso no se hace, pues tendríamos que hacer el producto en cruz y en consecuencia, el numerador del lado izquierdo quedaría de grado tres, porque nos da X dos por X. Grado tres que sería resuelto por división sintética, por lo que el ejercicio se alarga muchísimo. El siguiente paso aquí es despejar X de acuerdo a los numeradores que nos quedaron. Es decir, diez X más ocho X menos catorce X va a ser igual a tres más quince y menos doce, lo cual nos da que cuatro X es igual a seis y entonces X sería igual a seis cuartos, o lo que es lo mismo, tres medios. No es suficiente aún porque la propuesta del ejercicio nos indica es cuántas soluciones hay. Hasta el momento diríamos que habría una solución, pero hay que tener en cuenta que en todas las ecuaciones racionales, es decir, donde hay denominadores, el denominador debe ser diferente a cero. No puede ser cero porque al ser cero la expresión se invalida, es decir, que el término no está definido. Para que el denominador sea diferente de cero, o que comprobemos si es diferente de cero, pues tenemos que reemplazar el valor que obtuvimos, que nos dio la resolución de la ecuación de tres medios, en los denominadores para ver si no se cumple esto. Y hoy notamos que al reemplazarlo en el segundo denominador, nos da dos por tres medios menos tres, que es igual a cero. Esto indica que x igual a tres medios no es una solución de la ecuación y en consecuencia la respuesta correcta es que no tiene solución.